¿Hay preguntas para Dios en tu vida? ¿Le has preguntado cosas? Bueno, la gente dice que a Dios no se le cuestiona. Pero uno no cae en eso. Dios es padre. Y al padre tú siempre le preguntas, ¿por qué eso? ¿Por qué eso? Tú le corriges a tu niño, le dices, no pongas la mano. Pero ¿por qué no pongas la mano? Tú tienes que decirle por qué. Y casi siempre cuando le dices el por qué, lo dejan de hacer. O entienden, entienden por qué. Ayer mismo yo viajaba a Ana pasándole la mano a una gileta. Yo le daba a Ana, si tú le pasas la mano a esa gileta, tú la estás pasando para acá. Pero si tú la haces así, le pasas una página, ¿tú sabes lo que te va a pasar? Eso. De una vela soltó. Entonces, a veces quizás el por qué te ayuda a aceptar por qué pasa eso. Dios quizás no me va a decir el por qué, no lo voy a oír. O quizás me lo ha dicho, pero yo no lo estoy entendiendo. Pero nada, yo sigo preguntándole ese por qué. Claro, siempre pregunto por qué, por qué se la llevó, por qué a ella. Pero también es mi padre y acepto. Tengo que aceptar lo que él tiene para mí, lo que él tuvo para Tándale. Porque yo soy de la que digo que desde que tú naces, Dios tiene tu historia inscrita. Y esa era mi historia. Entonces, es aceptarle, seguir adelante y en todo momento yo le sigo dando gracias a Dios. Porque a pesar de todo lo que he pasado, he crecido, he aprendido, he conocido personas maravillosas. Entonces, tengo que siempre darle gracias a Dios. Hay muchas cosas buenas en tu vida. Definitivamente entiendes que hubiese sido diferente si no hubieses aceptado al Señor. Claro, hubiera sido muy diferente. Creo que ni siquiera supiera dónde quizás estaría ahora mismo. He visto madres que han perdido niños. De nuevo, de Rándale, en esa misma ocasión, niños más pequeños, más grandes. Y todavía viven sin ese consuelo. Viven como mi mamá, cuestionándose por qué a Julanito, por qué a mí no. ¿Por qué ese hombre que es malo? Entonces, son cosas que te van llenando de tanta ira y tanto odio. Que no disfruta lo que está tu alrededor porque tú estás enfocada en un pasado. Tú estás enfocada en una cosa que no te está demostrando lo que tú tienes antes. Entonces, creo que el haber pasado por eso y tomarlo como lo tomamos, hacerlo tan divertido, creo que eso nos ayudó y ayudó a varias personas más. Yo lo creo así también. Bueno, pues, para mí, y yo sé que para mucha gente, va a estar acorde conmigo. Es una bendición verte cada día, verte crecer, verte feliz y verte procesar el dolor de esta manera. No llegamos a ponernos en tu lugar, no quisiéramos estar en tu lugar, pero nos llenamos de gozo cuando vemos que cuando uno dice que no, Dios tiene una parte dos. Así mismo, así mismo es. Dios tiene una parte dos y aunque tú dices, no, esto no va a continuar, Él es el que decide. Él tiene una parte dos. ¿Y te gusta tu parte dos? Dios, me encanta, me encanta, le estoy disfrutando cada día y, como te dije, estoy en una paz tan tranquila, tan relajante, tan satisfactoria, que no quiero como que nada rompa mi círculo. Yo, el estar con mi familia, el estar viéndonos solamente por un campo, solo nosotros, eso me llena. Ya no he dicho que la nicoteca, que salir, que las amigas, que el maquillaje, que el carro, no. A mí me llena estar en mi familia, estar en mi casa, tranquila, eso es lo que me llena, esa desfase. Si tú tuvieras que darle un consejo a las personas, o me imagino que le has dado consejo a personas que están pasando por situaciones muy difíciles, ¿cuál sería ese consejo que tú puedes dar? Más que nada que busquen personas que le puedan dar ese consuelo, personas que de verdad sepan de Dios, personas que te hablen de la Biblia, que te hablen del Señor. Porque a veces buscamos consejos en personas que no saben, ¿entienden? Hay personas que te dicen una palabra, pero no te entienden, no entienden lo que te está pasando. Creo que el mejor consuelo lo tiene Dios. Buscar de Dios en todo momento es, para mí, la solución. Amén. Yo lo creo así también. ¿A dónde tú te ves en cinco años, en diez años? ¿Cuál tú crees, cuál imaginas tú que será? Yo he dejado de ver tu vida. ¿Lo has dejado de hacer? Sí, como de decir, ah, dentro de tantos años, no. Yo tenía una vida planeada. Entonces vivo cada día, como Dios me ayuda. Pero vivo tratando de disfrutar el momento porque, como decía mi papá, lo gozado no me lo va a quitar nadie. ¿Tienes miedo? No, ya no. ¿No vives con miedo? Gracias a Dios, ¿no? ¿No hay miedo de que vuelva a pasar algo? Bueno, si pasa, voy a tener que volver a sufrir. Voy a tener que volver a ponerme una coraza y seguir adelante. Pero sabes que puedes con todo. Exacto. Porque si algo vemos en ti es que puedes con todo. Exacto. Por eso te digo, no tengo miedo. Sé que espero en Dios y le pido a Dios que me cubra mis hijas, que me le dé mucha vida y mucha salud. Pero si mañana no estoy o si pasa algo, creo que sé cómo lo voy a poder enfrentar. ¿Cómo puedes definir esas lágrimas que siempre salen? Yo soy muy llorona. Yo lloro hasta de ver una película muy romántica. Pero mis lágrimas son de dolor, muchas, y otras también de fortaleza. Porque bueno, aunque tú sientas que estás fuerte, tú todavía sientes esas heridas tan abiertas. Cuando hablas de que tienes que estresar, o de alguna manera hay esa zona como de uno estresar un poquito de lágrimas. Yo creo que sí, las lágrimas enjuagan el alma. Hay gente que las retiene mucho. Entonces, para mí es admirable verte llorar, verte limpiar las lágrimas y seguir adelante y poder hablar de la historia y que podamos entenderte un poco. Te veo tan, no sé si me equivoqué, pero tan saludablemente emocional, si se pudiera decir así. Y procesando todo lo que pasa en tu vida de la mejor forma, que se oye como repetitivo, pero para mí es como lecciones. Y yo me quedo como... He tenido un buen psicólogo, un buen despacho, donde me puedo sentar, que me puede escuchar y leer lo que te digo, es Dios, es Dios. Porque yo, si no hablo con él, no hablo con nadie. Yo no ando diciendo, a mí me va a fulana para contarlo. Yo sola, así, hablando con él y le digo, lloro y así mismo. Bueno, Katerin, ha sido para mí de verdad un gran honor tenerte aquí en Superadas y que nos permitas que tu historia llegue a mucha gente. Y no solo tu historia, porque tu historia la conocen muchas personas. Pero lo que siente tu corazón y cómo has procesado todo, cómo vives, qué sientes, realmente permitirnos saber eso es de gran valor. Y mi intención al hacer este podcast es que las personas que estén escuchando sepan que no importa por la situación que puedan estar pasando, de un dolor, por la pérdida de un familiar, o que tengan en sí mismos una enfermedad que les esté causando estragos, o que tengan situaciones económicas muy difíciles, no importa cuál es la situación, siempre se puede superar. Pero sobre todo cuando estamos agarrados de la mano de Dios, es mucho, mucho más fácil. Si yo hubiera dejado de dar tantas vueltas queriendo hacer las cosas por mí misma, hubiese perdido menos tiempo y hubiese sufrido menos. Cuando yo le dije, mira, yo no puedo con esto, ven tú, ahí fue que mi vida empezó a fluir. Entonces, el hecho de que nos permitas entender cómo has podido superar, porque yo sé que mucha gente se pregunta, pero ¿cómo ella que perdió a tales personas puede hoy tener una vida y sonreír? Y se sonríe, pero no deja de doler quizás, pero se aprende a sonreír a pesar de eso. Las heridas siempre quedan ahí, aunque sea la mala, pero siempre quedan. Hay una pregunta que yo le hago a todas las mujeres que pasan por aquí. ¿Tú te consideras una mujer superada? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Superada en el Señor, superada en todos los sentidos, porque es que te digo, lo que yo veo de Catherine allá atrás y Catherine ahora, ha sido mucho. Ha sido mucho. Yo también, me da muchísimo gusto verte y por eso estás aquí hoy, porque te considero una mujer muy superada. Y gracias por la invitación, no creía que iba a poder hacerlo, pero dije, bueno, llevo mi pañuelito y allá vamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por aceptar. Y gracias a todos por la sintonía. Superadas el podcast, trata de esto. Si lloraron, bueno. Nos vemos en la próxima, señores. Bye, bye. Bye. Superadas el podcast. Superadas el podcast.